Música ¿Qué tal amigos de Surf and Rock? Tremendo, finales de campeonato argentino de cable y no solo las finales de cable sino que también se juega el título de campeón nacional acá en Bayrex Park Música El setup increíble, nuestros socios aliados los alemanes de Unig Park Tech montaron tremendo parque nos asociamos a ellos y estamos con el máximo nivel de módulos de obstáculos que existen en la región por lo tanto el nivel de wakeboarding en Argentina sube, sube, sube y están dando todo Música Música Hola Surf and Rock, estamos acá en Bayrex Park en las finales del campeonato argentino hoy se define todo, todos los chicos y las chicas dándolo todo en el agua está todo muy peleado y hoy el puntaje que tiene este evento en particular va a salir quien sale campeonato argentino de Argentina así que acá estamos todos apoyando el evento un día muy lindo y bueno, disfrutando con ustedes están siempre presentes Música Mi nombre es Noelia Marzó y estamos presentes en la última fecha del campeonato de Wakeboard esperando, ansiosos que sea el turno de Matías Brulán que venimos a bancarlo porque esta fecha tiene que salir campeón el clima no ayuda demasiado para meterse al agua pero de todas maneras acá estamos firmes esperando que sea el campeón Mati ¡Vamos! Música Hola, soy Eugenia de Armas acabo de salir campeona argentina de Wakeboard en el campeonato de cable estoy muy contenta le quiero agradecer a Liquid Force por apoyarme en todo este evento y en todos los anteriores también y muchas gracias a mi familia que me vino a saludar a apoyar y un saludo a todos de Surf and Rock Música Hola chicos Hola Surf and Rock bueno, acabo de salir del agua hice mi final, mis pasadas y estoy súper contenta con mi segundo puesto la verdad que no lo puedo creer corrí con dos grosas mal del Wake Argentino Mujeres pero nada, súper contenta le di lo mejor y ahora vienen los hombres Open y así que se viene literal lo mejor del Wake Argentino así que quédense acá así vean lo mejor besitos Música 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 Hola amigos de Surf and Rock bueno, estamos acá terminando el día en la última fecha del circuito argentino de Cable Park la verdad que fue una fecha muy aguerrida las finales estuvieron tremendas quedé segundo quedé subcampeón del circuito argentino y quedé subcampeón argentino del torneo que también fue hoy de ahí salieron todos los campeones y nada la final estuvo muy pareja con los Messi y Lich trajimos los módulos Units de Alemania así que eso le dio mucho nivel al torneo y nada por suerte pude quedar en el podio pude hacer las pasadas que tenía en mente con eso yo quedo feliz porque pude dar todo lo que entregué así que nada estamos acá en el nuevo Bailes Park la gente puede venir a conocerlo tenemos la escuelita de Wey Cobra Abierta así que ahora vamos a disfrutar del podio de la entrega de premios y nos quedamos un rato acá que va a haber una fiesta en la noche banda en vivo y a tomar unos tragos con amigos gracias Surf and Rock siempre cubriendo los eventos saludos a todos Música 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 Música